Amigos les contaré una acción particular Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar No más un orgullo tengo que amar en ese lugar Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño morado Y olvidando el rencor, no diré que tu odios me volvió desgraciado Y si quiere saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué en un mundo raro Que no se ve el dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Quisiera ser La violonbrina Que al amanecer A tu ventana Llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulce 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 Muy dulce